Una deportación de alrededor de 70, de 80 mil personas, pero en marzo pasado aumentó al doble y ahora por cada tres, cuatro adultos, un menor del crecimiento de los últimos meses. Esta, menores, diciembre 20, 193, 18 mil 800 en marzo, marzo. Reforestar Centroamérica, sembrar árboles, millones de árboles, estamos pensando 3 mil millones de árboles para dar empleo a un millón 200 mil campesinos centroamericanos y atender esto al mismo tiempo.